Tenemos información urgente sobre César Villanueva, que ha sido trasladado a una clínica local luego de presentar una crisis hipertensiva. Él ha sido llevado a la clínica San Felipe en Jesús María, quien, como sabemos, se encuentra detenido en la carceleta de la prefectura de Lima por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Bueno, hoy estaba declarando ante el equipo especial Lavallato cuando reportó que se sentía mal. De inmediato, los agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad lo trasladaron a la clínica San Felipe.